¿Qué pasaba en Animales Sueltos? Porque también tenemos lo que pasó al aire de A24 cuando Marcela Pagano tuvo que salir la colega de Viviana, otra conductora del canal, a leer el comunicado de la empresa. Pero ese mismo comunicado, le piden a Fantino que lo lea, pero Fantino no lo lee. Quiero contarles que hay una decisión, hay un comunicado de esta empresa, lo ha decidido la línea editorial de... o por lo menos la dirección editorial de esta empresa. Me parece interesante y me parece bien que lo lea Cuño, es uno de los abogados de la empresa, además hace mucho tiempo que es compañero nuestro, y lo vamos a charlar unos minutos. Es una decisión que toma Grupo América, Grupo Medios América, de tomar una postura frente a los escraches que aparecen día a día en la mayoría de los medios. Yo no voy a leer el comunicado, lo va a leer el doctor Cuño Libarona. Ante la amplia y profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares, generando escraches con violencia, no solo verbal, sino también física, a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general, que luego fueron subidos a las redes sociales. Bueno, ahí empieza el comunicado que ya se dio a conocer y que vamos a también escuchar de boca de Marcela Pagano, pero el hecho era justamente resaltar cuando... La incomodidad de Alejandro Fantino. Está incomodado Fantino que no lo quería leer. Muy entendible, volvemos a lo mismo, muy entendible cuando uno, está claro que no está de acuerdo con lo que tiene que leer, lo que está clarísimo es que si le darías a elegir de algún lado, estarías al lado de Viviana. En lo personal quiero decir que no estoy de acuerdo con la censura, me parece. Yo no soy afín a Viviana, digo afín, quiero decir, no es una persona que la he defendido a lo largo del tiempo, pero me parece que Viviana en esta tiene razón, como han tenido razón muchos de los otros periodistas que se han ido del canal, que se fueron yendo, y muchos de ellos por los mismos motivos. Quizá no fueron cuestiones públicas, en este caso sí. La censura nunca, no importa quién la ejecute, no importa a quién se lo estén haciendo, la censura nunca. Sí, la censura no se apaga. Por eso partimos, creo que todos compartimos.